¿Qué es la pintura de pintura? El valor estético y visual estuvo presente en mi casa desde siempre. Mi madre coleccionaba vajillas pintadas a mano muy hermosas y mi padre coleccionaba arte costumbrista y en la casa teníamos objetos muy hermosos. Para mí el arte es un modo de vivir, es un modo de ser, un modo de ver las cosas de otra manera. Fui haciendo mi vida y mi carrera en torno a la pintura. Me han comentado que soy un maestro del color, lo cual me llena de orgullo, pero son 30 años de estar trabajando y de estar experimentando en el color. Para mí el color es un elemento fundamental que se vuelve como un calidoscopio que me brinda una posibilidad impresionante que no se acaba. No se acaban las combinaciones, las posibilidades que ofrece el color. Y cada cuadro para mí es un ejercicio. Siempre digo, hoy voy a trabajar con poción, piel, fondos, color, cielos, mezclo uno u otro. Son puros experimentos y tengo la ventaja y la fortuna de contar con una amplia cartera, podemos decir, de amigos coleccionistas que han hecho esta trayectoria más placentera. Me ha permitido trabajar con los mejores materiales y tratar de exponer de la mejor manera posible y en los mejores lugares durante esos treinta y tantos años. Este es el estudio. Aquí es donde paso el mayor tiempo posible. De aquí salen todas las ideas, todos los proyectos. Y en este momento tengo esta pieza, que es una pieza muy interesante. Es la mano silla de Fiederberg, que se han hecho 170 reproducciones. Mi pieza se llama Paletas en silla hechas a mano de Granada, Nanche y Giotilla. Porque yo en la silla de Fiederberg, al intervenirla, no vi una mano ni vi una silla, sino vi un carrito de lados, al cual le agregué una rueda y algunos elementos. Incluso con una cuchara de peltre. Y tenemos la bandera donde hay una imagen en alguno de mis cuadros. Aquí estamos frente a una pieza monumental. Es una cerámica hecha en Oaxaca, trabajada con el maestro Claudio, sobrino del maestro Francisco Toledo, al cual admiro muchísimo y para mí es una inspiración. El tener un espacio más grande, ha hecho que yo trabaje formatos enormes. Estas piezas enormes, de gran formato, son unos retos para mí, porque es muy diferente trabajar piezas intimistas, piezas pequeñas o piezas enormes, donde se tiene que ver mucho la textura. En mis linsos en particular, a mí me gusta mucho tener muy en cuenta la calidad. Todos son unos linos fantásticos. Nada más al tacto es un placer. Yo siento que mis obras resaltan más y tienen un efecto maravilloso con los buenos materiales, tanto en la pintura como en el soporte. Para mí es muy importante trabajar la escultura, porque hago real las imágenes de mis cuadros. Sin embargo, mi terapeuta me dijo, ten cuidado que tus personajes... Tuve un problema con individuo y me dijo, ten cuidado que creo que tus personajes están saliendo de tus cuadros y los estás encontrando en la vida diaria. Esta obra es una de mis grandes obras más consentidas para mí, porque es una gran oportunidad de que esté en la universidad, en el Centro Cultural Universitario. Mide 3 metros 20, en bronce. Esta es una réplica. Es la pareja del trompo. Es un hombre que sostiene en sus hombros a una mujer liberada, que tiene una mano relajada y la otra un poco... No voy a decir de temor, pero como que la responsabilidad de este caballero se la pasa esta dama liberada. Y los dos están parados en un eje, por eso es el trompo, donde giran en un incierto futuro. Sin embargo, el hombre tiene piernas muy sólidas, muy firmes, que sostienen a esa mujer, que es el futuro, es la familia y es la pareja. Tratar de sacar unos rostros diferentes, expresivos, reales. Mis rostros son rostros de gente común, gente de la periferia, trabajadores, gente que día a día sale adelante. Otro bronce que también salió de una plastilina, se llama el libidinoso. Es un joven sobre una silla, donde es una silla de tres patas y una de las patas de él pertenece a la mesa. Mesa silla, que tiene relación al hombre azul, que tiene tres patas y la cuarta es la pata del hombre azul, la pierna del hombre azul. La gráfica para mí es un elemento, bueno, es una disciplina muy importante que enriquece mi trabajo. Y me gusta muchísimo el valor de la línea y las texturas. Ese grabado es una pieza última, es una prueba de autor, me encanta. Es el centauro y la sirena, es tierra, agua y aire y el fuego será la pasión de esos dos personajes. En estos momentos no existe corriente, ni siquiera el neoexpresionismo. Estamos en un momento totalmente, cada artista por su lado. Incluso ya no hay grupo de artistas, lo cual es una pena. Entonces cada quien está procurando producir lo más que se pueda y sin embargo existe la vista al pasado. Yo me considero un artista donde hago un coctel muy grande. Entonces no me considero que estoy dentro de una línea, simplemente soy figurativo. Carlos Monsiváis tuvo la fortuna de que él pudo interpretar mi obra de forma espléndida y me decía que yo estaba al filo del arte contemporáneo con un concepto neogótico. Fue increíble, nunca me habían dicho algo así. Pues entonces tal vez soy medio neogótico. No, 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 no ¡Gracias!